Aquí tenemos los ingredientes, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuestro camarón con langostinos también, tenemos aquí zapallo, habas, huevo, cebolla, choclo, papa, queso, arroz, pimienta, ají rojo, ajo, orégano, nuestra leche evaporada Ah ya, leche evaporada Y guacatay Guacatay, con eso ya estamos Mira, la verdad que veo bastantes ingredientes, pero casi se ve sencillo, a ver, veamos cómo va la receta, ¿con qué arrancamos? ¿Te parece si primero doramos nuestra cebolla? Claro que sí, la cebollita ya está picada Ya está picada en cuadritos, así bien facilito, más o menos unas tres cucharillas, ahí vamos dorando Y podemos ir haciendo nuestro fondo de camarón A ver, a ver, por favor, a la camarita nuestros camarones, quiero mostrar Mira esos, ¿de dónde se ha comprado esos camaroncitos, por favor? Para que la gente diga, quiero esos mismos camarones que he visto en sabores Ahí tenemos nuestra proveedora ahí del mercado, Rodríguez Ah ya, ¿qué se llama la casa? La marisquería Charito, un saludo para ella Ah, Charito La Charito, vende súper fresco los mariscos, altamente recomendados Perfecto, entonces vamos haciendo la cebollita y esto así tal cual se va al agua hirviendo o fría Ya está un poquito caliente el agua, vamos a hacerlo servir Sobre todo los camarones que demoran un poquito más Claro, porque son más grandotes, tienen su cascarita, ¿no ve? Claro, entonces aquí mira, ya está dorando rapidísimo nuestra cebolla Vamos con el ajo Ajito Una cucharilla aproximadamente Todo esto va a agarrar pues todos los sabores, ¿no ve? Así es, y esto es importante que esté bien dorado Tampoco quemado, ahí ya está dorado Ya Y avanzamos con nuestro ají rojo en pasta, es sin picante Y este ajícito rojo en pasta, ¿cómo has logrado tenerlo? Lo venden en el mercado ya, está procesado para facilitarnos la vida Sí, son unas capas Me sorprenden, nos facilitan la vida, como dices, qué lindo Así es Muy bien, este chupe de camarón es una gran opción para que puedan hacerlo este fin de semana Que no se come carne, pues pecadores, ¿sí o no? Así es, no se come carne, entonces sobre todo para este viernes Un chupecito de camarón súper delicioso ahí Aquí ya está dorado, ¿ves? Sí, ya, y huele rico Con nuestra pizca de pimienta Está bien, te lo subo, te lo bajo la potencia del fuego Le bajamos ya un poquito Perfecto, yo aquí soy tu ayudante, así que tú me dices qué hacer Y yo estoy aquí a tus pies Gracias, gatito ¿Este está bien o le aumento? Ese, un poquito aumentale, por favor Perfecto Tengo que dar un hervor Un hervorcito Aquí vamos a agarrar pues el sabor de los camarones Ya todos nuestros sabores ya, untado, todo Muy bien Vamos a proceder a echar nuestro zapallo Zapallito A ver, rebobinamos para la gente que recién se está conectando Aceite, cebollita, ajo, orégano, comino, zapallo y las habas Ah, y el ají rojo en paz El ají rojo es importante dorarlo bien Ahí ya está Ahorita estamos ahí Vamos a agregar ya nuestro fondo aquí ¿Te parece? ¿Todo esto aquí o esto ahí? O lo meteremos ahí más fácil Ah, ¿verdad? Aquí pondremos Así que todo ya se va a unir Ya lo untamos todo Miren eso Así se va juntando todo Y se va haciendo este chupe de camarón Aquí ya podemos agregar los langostinos Ya, que esto tiene menor cocción, ¿verdad? Sí, son súper rápidos Cambian de color al tiro Cuando están ya cocidos Los ves color naranjita Ya Eso significa que ya están Ah, ¿aquí igual le metemos esto? Vamos a meterle la papita Eso ya estaba precocido Ya está precocido Como estamos en la tele Ya Ya hemos traído precocido Nuestro choclo Claro, para ganar tiempito Claro Y aquí ya podemos agregarle el huevito también Ah, ¿verdad? Ya casi todo ahí Estamos ya fuego Tiene fuego alto, ¿no? ¿Está fuego alto? ¿Más alto? Un poquito más alto Muy bien, más altito Vamos a cocer aquí nuestro huevito Ahí se agregó Mira Y yo creo que esto va a tener unos sabores increíbles ¿El arroz también? El arrocito Este ya lo he hecho precocer igual antes Si ustedes desean Pueden echarle el arroz crudo Pero va a demorar ya un poquito más, ¿no? Entonces aquí está poca, poca cantidad Perfecto Para que vean ustedes, familia Que esta es una receta En la cual ya todo se va juntando Y luego vamos a poder degustar este chupe de camarones Que de verdad se ve delicioso Estamos aumentando lo que es la aguacatalla, ¿verdad? Lo que le da el toque especial del saborcito a la sopita de camarón Es esta aguacatalla deliciosa Hablemos de mariscos, ¿no? Mi querida Tania Esto ya se cocinó Ya está Ya está Solo vamos a agregar, mira, la lechecita Ah, ya, ahorita Al último Al último Porque para que no se nos corte Ah, ya, perfecto Y ya podemos servir Ah, o sea, se echa la leche y se sirve Se sirve Miren esa belleza Mi gente, quiero decirles Que este olor es algo hermoso ¿Vos quieres ya meterle la cuchara a este chupe de camarones? Mi querida Tania, de verdad Que increíble platito Sencillo, la verdad Para que la gente pueda hacerlo en casita en esta Semana Santa Así es Súper fácil Los esperamos este fin de semana En el restaurante Para que prueben esta delicia Además es súper nutritivo, ¿no? Exacto Así que ya saben Vayan a visitar a mi querida Tania La experta en todo lo que son mariscos ¿Dónde se encuentran? Nosotros estamos en Irpavi En la calle 6 A la vida Obando Candia Este viernes, sábado y domingo Los esperamos Pues con todas estas delicias Y con mucho cariño preparado Aquí le vamos a echar el huevito Ahí Para coronar este platito De adornito Ahí está Vean a detalle Este platazo Ya saben Mi querida amiga Tania Les va a estar esperando Ahorita volvemos a recargar Las direcciones Lo podemos